Un plato de plata, sentado en un plato de plata, sentado en un plato de plata, sentado en un plato de plata y el cocinero se acercó y la papita se asustó, el cocinero se acercó y la papita se asustó y la papa se reemplaba de miedo, se reemplaba de miedo, se reemplaba de miedo Y el cocinero dijo así, que sí, que no, 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 que sí, que no. ¡Y con esta sapa me quedo yo! ¡Ay, pobre papa! Muy bien, niños. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima!